Mi ex también, y mi ex era una mujer totalmente igual, una persona, mi ex exagerada con sus propios logros totalmente, se creía superior totalmente, es más, me pidió, me pidió, se pensaba de que yo me hice ciudadano por ella, yo me hice ciudadano porque yo creé mi propia empresa antes, antes de salir con ella, o sea que falta de empatía, no solo falta de empatía, falta de todo. Mira a todos inferios, a todos inferios. Una vez escuché a la madre hablar de la gente de color, pero ¿cuál es la diferencia? Yo soy latino, yo también soy minority, soy minoridad acá en los Estados Unidos. No, no, hay gente asquerosa, uno no se da cuenta, pero gracias a Dios, gracias al internet, hoy en día sí estamos dándolo, sí estamos. Bragueta libre, qué buen apodo. Rosy, es que tenemos que decirlo, Rosy, tenemos que decirlo, tiene Bragueta libre, ¿por qué vamos a andar nombrando el nombre? ¿Por qué lo vamos a estar haciendo famoso? ¿Queremos hacer famoso a alguien? ¿Lo hagamos famoso a Messi? Alguien que vale la pena, vale la pena tener como ejemplo. Por ejemplo, no sé, pero decir cualquiera, a Iniesta, digamos Iniesta, porque en España tenemos, amo España, yo soy descendiente de España, o sea que me considero que mi bisábolo vivió allá. Ahora, este, hacen sufrir a las víctimas, eso es lo que ellos buscan, por eso, este, y como hombre, como hombre, todos tenemos que como hombre pedir disculpas, pedir disculpas a la mujer, pedir disculpas a otros hombres, pero no, yo no voy a pedir nunca disculpas a él, y voy a esperar que algún día él pueda agarrar y pueda disculparse. Es una vergüenza, y gracias a Dios estamos todos unidos, y gracias a Dios lo estamos compartiendo. El canal de YouTube, gracias, aquí Camila les muestra el canal de YouTube, suscríbanse, y cuando se suscriben, todos los martes, absolutamente todos los martes, tenemos una charla totalmente gratis, cómo prepararte para negociar, cómo trabajar con gente difícil, qué trucos hacer, cómo buscar consenso, cómo buscar coalición, cómo buscar cerrar un acuerdo, cómo buscar distintos caminos. Esto es de mi equipo, tengo un equipo espectacular, tengo gente que trabajamos, estuvimos trabajando, venimos trabajando muchísimo, y esto es gracias a todo mi equipo, tengo un equipo espectacular, Martín, Tomás, Camila, gente espectacular, Byron, gente de todas partes del mundo, hoy en día gracias al internet. Por eso mismo se habla de que Shakira no quiere que le digan abuela, hoy Shakira debe estar con un estrés, porque los hijos siempre le van a decir abuela, porque es la abuela, es la abuela, eso no es cosa, pero por lo menos, vos imagínate que tu suegra, está bien, que no se meta, porque muchas veces las relaciones no son para toda la vida, pero tampoco no podés estar manipulándola, manipulando y influenciando, y utilizando la otra, mente pequeña, claro Beba, Gutiérrez, muchas gracias, la familia tiene que ser respetada, y somos nosotros los que tenemos que hacer respetar a la familia, porque Bragueta Libre no va a respetar nunca a la familia, es demasiada mujer, y gracias a Dios, para la envidia de muchos, se viene acá a Estados Unidos, ¿sabes cómo voy a ir a Miami, no? Está en Miami la casa, se viene a Estados Unidos, para la envidia de muchos, gracias Patricia, Patricia es una persona que todos los martes nos juntamos con Patricia y todo un equipo, todos los martes a las 6 de la tarde, hora de Miami, nos juntamos a discutir temas de negociación, de gente difícil, cómo llegar a acuerdos, el mundo real, porque esto es la realidad, mucha gente, mucha gente ve, ¿no? y no se da cuenta, la realidad de toda negociación no son tips, la realidad es que nos da miedo, cuando hay cosas en juego, si se imaginan cuando estaban mis hijos en juego, déjenme que ponga a Bragueta, Jacqueline, los narcisistas cambian, pero debemos ayudarlos, los narcisistas, acuérdense de eso, porque es bueno que terminemos esto, todo se puede negociar, todo se puede negociar, como también un narcisista puede cambiar, eso es algo que está demostrado, hay otro video donde yo te pongo toda la historia de Steve Jobs, como Steve Jobs era un narcisista y él cambia, él cambia y hace Apple una de las empresas más grandes del mundo, se puede cambiar, él tiene que pedir perdón, él tiene que pedir perdón, no solo pedir perdón a la sociedad, en público, sino pedirle perdón a Shakira y a los hijos, sin esperar, porque eso es lo que espero, que sea una disculpa honesta, sin esperar que le digan, bueno te disculpo, pero por lo menos empezar por ese paso, se empieza pidiendo disculpas y tiene que empezar todo un trabajo duro, largo, pero claro que sí, que sí puede cambiar, el Ferrari es de Shakira, oh no te lo puedo creer, no te puedo creer que ese Ferrari es de Shakira, qué divino, así que esa bizarra, muchas gracias Ale, Ale excelente, muchas gracias, gracias Camila, está el libro, el libro está en Amazon, nunca temas negociar, está en Amazon, el próximo libro, qué les parece, el próximo libro, voy a poner acá a Mr. Bragueta, Mr. Bragueta, Bragueta, Bragueta Libre, negocia con Bragueta Libre, te imaginas, no, si imaginan, si imaginan el corazón de Shakira en este momento, pongámonos los zapatos de ella, no, podés tener mucho éxito, pero qué te sirve el éxito, si te sentás con tus hijos y no le puedes dar esa familia que ella quería, abandonó todo, dejó todo para irse a España, pero no pudo, porque Bragueta Libre no pudo, no pudo contener, no pudo ser una buena persona, ni siquiera fue una buena persona con el equipo de él, imagínate, qué va a poder ser una buena persona, no, no, cuidado, el padre es abogado, maneja las cosas, maneja un montón de cosas, no, 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 el padre, pero bueno, obviamente es más inteligente que la madre, no, sí, exacto, de ahora en más, Bragueta Libre, pongamos hashtag Bragueta Libre, hashtag Bragueta Libre, para que todos sepamos, no estamos condenando a Piqué, estamos condenando ese machismo tóxico, estamos condenando ese narcisismo, estamos condenando el racismo, estamos condenando a la gente que se cree superior por nada, sin demostrarlo, porque yo estoy de acuerdo que, ponele, al fútbol, Messi es superior a todos, estoy de acuerdo, no vamos, no vamos a discutirlo, eso lo demostró, pero, pero Piqué no es superior a nadie, para colmo, utilizando el dinero de los otros, ¿o no? Bueno, bueno gente, oh, gracias Cami, Bragueta Libre, exacto, gracias Camila, sí, totalmente, así es, la bruja, uh, la bruja estuvo espectacular, estuvo espectacular, fue una de las mejores cosas que he visto, mejores cosas, muchas gracias, excelente Lucy, gracias, excelente a vos, muchas gracias, gracias Auri, Marta, muchísimo, vamos a seguir juntos, vamos a seguir, de Nebraska, oh, qué bueno, estamos en todos lados, gente por todas partes del mundo, la mujer mundial, qué mujer impresionante, ¿no? ¿Sabes qué? La Jello, Jello también se dio cuenta, también lo dijo, que ella la admira.